TIEMPO TIEMPO Venga tío, me la suda, tu madre me la chupa y tu vieja es una puta cornuda TIEMPO Jota en Jota, mira, dice así, el nota calvo se pone así, parece un monje chaolín Mira, yo, soy un capo de Sicilia, tú pareces Peter Griffin de padre de familia Yo, sí que le rompo, porque yo hoy me pienso follar a todos los gordos Sí, porque esta es rítmica, el nota siempre cateaba en los exámenes de educación física Llegaba el nota aficiao, porque su madre siempre le prepara bollicao Mira, y esto es lo que viene, hoy no hay bollicao, te vas a comer lo del nene Sí, pues chupete, si eres un niño chico aquí tienes el chupete Y si el nota dice que es mayor, va a beber leche calentita del biberón Sí, porque esta noche gano yo, ese más huelva que se vuelva porque es un perdedor Nato, yo soy Jota en Jota y de pollo, nunca he visto unos platos Sí, el nota es gordito, tiene pinta de ser un meteorito TIEMPO Ha ganado Jota en Jota, RUINO 恬 hurtaddrдуje W nada, yo soy hoy Cierre practise TIEMPO TIEMPO TIEMPO